Muchos principiantes en la web confunden los motores de búsqueda con navegadores. Aclaremos esto. Un navegador es una pieza de software que obtiene y muestra páginas web, mientras que un buscador es un sitio web que ayuda a las personas a encontrar páginas web alojadas en otros sitios web. La confusión surge porque la primera vez que alguien inicia un navegador, el navegador muestra la página principal de un motor de búsqueda. Esto tiene sentido porque obviamente lo primero que quieres hacer con un navegador es encontrar una página web para mostrar. No confundas la infraestructura, el navegador con el servicio, el buscador. Por ejemplo, si utilizas un navegador como Firefox o Google Chrome, es muy probable que tu buscador sea Google. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!